Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Otocoa y trabajo para la organización CIMA, Compañeros Inmigrantes de las Montañas en Acción, aquí en Asheville, Carolina del Norte. Y quiero invitarles a todos los jóvenes, principalmente que nacieron en los Estados Unidos, porque con la organización estamos teniendo un proyecto que se llama Registro de Votantes No Partidista. El Registro de Votantes No Partidista, vuelvo a repetir, es para jóvenes que nacieron en los Estados Unidos y que tienen 16 años en adelante. Lógicamente deben entender que para poder votar en las próximas elecciones tienes que tener 18 años. ¿Gustaría registrarte con nosotros? Podemos ayudarte, puedes mandarnos un mensaje en la página de CIMA, Compañeros Inmigrantes de las Montañas en Acción, a través de Facebook. Creamos una cita, hacemos el registro. Cuando tú te registres, tienes la elección del color o el sabor que te quieras. Yo no te voy a decir cuál, sino que tú lo tienes que hacer conforme a tus pensamientos, conforme a tus ideales. Y desde luego, todos están invitados, todos los jóvenes, entonces mándenos un mensaje por Facebook o también nos pueden llamar al 828-680-2462. Muchísimas gracias.